¿Cómo dice el emparador, mija? El 14 de febrero es para hacer el amor. No cobras por lo que haces, sino por lo que sabes. Frase de viejo mañoso. Y después de siete años esperando al muchacho, no se le para nada. Hijo de puta, trabajarle siete años para que... Trabajarle, sí, ni le respondía, dice. Nada. Y así hoy. ¿Acaso se tiene que debutar con gol? Pregunta, ¿qué ustedes han dejado de hacer por ir a hacer el amor? Deja de grabar, mamá. Hombre, por favor. Ahorita pasa esto con mi mamá, ¿no, sabrita? O sea, claro, ahorita me acaban de llamar que mi mamá está en el hospital. ¡En la iglesia! Ya, ya, ya. ¡Vaya, vaya! Pero ya regresamos ahorita, le comencé el trabajo del día. Mollita, ¿qué dejarías de hacer vos? Por ir a perder tu virginidad. Sí, deja. Sí, deja. En el stream, ¿qué dice? Pero... No, ese rato algo complejo que estás haciendo. Estás en la frente. Estás en clases. En clases. Un regalo que darías el 14 de febrero y uno que quieras que te reciba. Flores. ¿Qué te reciba? Recibir. Recibir. Yo diera flores, caramelos. Chocolate, chocolate. ¿Quién da caramelos el 14? ¿Por qué dedito pobre? Y las manitas. Y las manitas con la... Chicle, chupetes, caramelos, cigarrillos. Chicle. Bueno, estamos en nuestra cuarta versión. Ya aparecemos los pones de International. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿What happened? ¿Por qué estás con chupa? ¿Qué chucha happened? Chupa, mueve la gorra, claro. Es porque estamos teniendo problemas con nuestra consola. Si alguien sabe, por favor, a veces con la consola. Cámara, consola, productor. La Rollcaster Pro. Bueno, le anda faltando un tornillo al producto. Y la Canon. Entonces, tenemos la cámara Canon. G7. 90D. 90D. Y tenemos la... No, la cámara no es culpa de la cámara. Es de ese tonto. Te tocaría. No, tenemos problemas con la Rollcaster Pro. Ya, aquí va la foto. No se está grabando. Si alguien sabe, alguien conoce. Se nos está grabando como 20 minutos y nos corta. O alguien quiere dar un... Solo serán las memorias o algo. Claro, no sé. ¿Quién quiere trabajar de productor? Dios le pate. ¿Quién quiere trabajar de productor de todos? ¿Y vos le sigues viendo al Barça? Claro, pues, mija, ya sufriendo, sufriendo. Claro, también, güey. No, no. Sufriendo, sufriendo, pero se apoya. No, ya, ya. No, ya, es una... Ya. Y el miércoles Champions, mija, han de perder. Contra aquí. En Nápoles. En Nápoles. ¿Y está bien el Nápoles? No, también está medio flujo. No, ve, no creo que va en la ley. Bueno, va, temas del amor. Ahora sí. Por su volumen 4, 4, 4. Otra vez. ¿Cómo los ponis nosotros? Volumen 4. Creo que vos soy yo el problema. No, no, ya pasó esto en la pista. Otra vez tengo que decir que no le odio a ese hijo de puta. No, ya dijiste. No, no. No, pues, sí. ¿Y se grabó? ¿Y se cayó esto? No, nada, no. No se sabe. Bueno, dice que no le odias. Ves, rápido, rápido. No le odio a Lespi. ¡En el volumen 4! Cuarta vez. Ya cuatro veces me dice. Ya me canso de decirle que no le odio a este. ¡Y no entiende! Ya le estoy odiando. Maldita cámara, maldita consola que no entiende que no le odio a este. Solo para que escuchen esto. Así suena el amor. A ver, mételes. Oye, la CMR. Oye, bien, con rebote. Entonces, entonces, cada 10 minutos. Nada, le quiere decir que no le odio a Mollita. Yo le quiero mucho, pero es que no le entiendo. A veces, hijo de puto, es peor que mujer este a veces. Hazle la pregunta. Nos vamos a ir a hacer una limpia. Ya, mija. ¿Quieres ir? Espero que sea uno de comasaje. Siempre hay un comasaje. ¿Pero que sea uno que me mete al huevo? Necesitamos gente que culé. Mi madre dijo que ya no diga esa palabra. Sí, ve. Mamita, te amo mucho. Ya no voy a decir esa palabra. Que tenga el amor, que tenga lo que viene siendo el... Necesitamos gente... Carlos, que resuelva. Para hacer el amor. ¿Quieres? Sírvete, sírvete, si quieres. No le dejas tomarme chiles. Di algo, ve. Yo también te quiero algo. Yo también te quiero. Mándale a Carlos. No, me cita ya. No. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora. Que se pare. Otra vez lo estoy grabando. Oye, me pide. Me pide. Ni siquiera trabaja y pide cerveza. No, dale ese. Dale este. Dale este. Dale, dale, dale. Párate vos, pues. Después de trabajar, dice el hijo de... En cambio, ya el primero. Oye, ¿qué te iba a decir? Ya, da la noticia dura porque chucha, si no, no vamos a avanzar. No, no, primero temas. Temas, háblame. Carnaval, amor. ¿Qué más era? Catorce. No, catorce. Carnaval, amor. Preséntate, hay gente nueva. Hola, muchachos. Otra vez de nuevo aquí, después de dos meses. Volví. Pero no sé si la otra semana salió. Yo soy el que soy, Diego Moya. Hace la tesis, no sé. No sé, no sé, pues. Sí, 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 estoy con mi tesis, por eso que me he medio acabado también. ¿Qué hiciste el catorce de febrero? La tesis, mía. Se ha quedado en once de doce de febrero. ¿Cuándo? Ah, me he quedado, me quedé. No viene a grabar los videos, se ha quedado en once materias de doce. No, no. ¿Chivo? No, en una, dos me quedé. Oye, pero ¿por qué te quedarás, no? Es que vos si eras inteligente en el colegio. No, pero es que es complicado. Es complicado. Es finanzas, déjate de ver. No, por ahí sí, no sé. Ingeniería, entiendo. Ya cuando estaba en ingeniería, ya no se hacía nada. ¿Puedo estudiarse derecho? Dile, ya. ¿Es igual que finanzas? No. Sí, por ahí va. O sea, en el aspecto de... ¿Puedo hacer una división de tres cifras? Ya, hijo de puta, una escancelación. Toma, machu. Saco. Yo soy el que no se hace la cifra. Eso no se enseña en el colegio, pues. No, pero me refiero a la U, pues. Ya, ya, ya. No, pero el colegio estábamos lo mismo. Cada materia tiene sus dificultades. Cada carrera. Todo se queda para cada rato, vuelta este día. No, no, no. Más me quedaba en industrial, lo que sí moría. Y si hasta lo último estaba loco. Si teníamos el canal ahí, este nunca salía. No, chuta. Si teníamos ahí, ¿no? No. No, pues fue de 2019. Otra vez. 2019. Ya, bótate la noticia. Yo. 14 de febrero. ¿Tú qué esperas del 14 de febrero, mija? Que te lleguen con una serenata, con un ramito, con un osito. ¿O qué quieres? Y llega, pues, con un osito, mija. ¿Cómo dice el emparador, mija? El 14 de febrero es para hacer el amor. Nada de florecitas, esa era tu tierra. Ya de una ya. Pero esto dice que es la noticia. No, hay que ser sincero. ¡Cállate! ¡Chucha la madre! Dice que en Perú, un agente, agente policial, se disfraza de osos, mija. Y... Albino. Oye, bueno, esa historia, ve. Salen las muchachas, salen dos chicas. Las primas del carácter. ¡La patrona le pilla, sí, con esa abuela! ¡La patrona le pilla las flores! Y viene el osito así, cuando pasan corriendo y les cogen a las dos. Y se les ponen las esposas. Y ponen el video. Se disfrazó este miércoles de oso de peluche para participar en un operativo contra la venta de droga en Lima en el marco de los festejos de San Valentín, informó la institución en su cuenta en la red social X. En las imágenes compartidas en redes sociales se logra ver a un oficial disfrazado de oso de rodillas sosteniendo en una mano un letrero que decía Eres mi razón para sonreír. Y en la otra, un globo en forma de corazón. Minutos después se ve salir a la supuesta delincuente quien se asoma y baja unas escaleras en forma de espiral para recibir su regalo de San Valentín. Pero cargoso también, hermano, porque con el traje que tiene con esas manos así, o sea, del este, cogiendo los papeles, queriendo hacer así, viendo los papeles. Es que, mija, para hacer una idea tan hijo de puta, tienes que ser un cómico. Es una chistosa. ¿Y sabes qué es la más chistosa? La esposa, la más puesta en la cabeza. No se quito en ningún momento. No, se le cae la cabeza. Porque cuando se le cae. Yo cuando les da presa, no voy a ir con la de la cabecita. Eso deberían utilizar aquí la policía del Ecuador para que sean anónimos y no pueda haber tanta... ¿Pero el 14 de febrero nomás? En las carceleras te deja tonto. No, pero vos imagínate el daño mental, vos que entras preso, le acabas de meter tres balas humanas, le acabas de matar, entras por terrorismo. ¿Quién te capturó? No, 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 no. Entras. ¿Y cuando entras? ¡Pul oso! ¡Hijo de puta! ¿Pero fue dos veces? ¡Osos armados ahí! ¡Claro! No, pero por ejemplo... ¡Osos armados! ¿Qué es Fortnite, hijo de puta? Es como la... Una de las cosas más dificultas donde les capturaron fue cuando, verás, se les envió a 100 personas, a delincuentes que subieron así, pases de Super Bowl, que habían ganado, no sé si habían escuchado esa historia en Estados Unidos, en los años... Ah, sí, 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 sí. ...90, sí. Que para el Super Bowl ganaron una participación y se lanzó en la tela, así de que participa. Compra tal... No sé, compra los helados, la Copa Humilde, compra la Copa Humilde, 1.99, dos bolas queso crema y una fresita y vas a participar en... Y cuando entró a la Super Bowl, entonces, ah, la gente emocionada, va a comprar, compra, compra, y ganan los 100, pa, 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 pero se hizo toda la promo de la primera vez. ¡Ganan! Entonces, cuando entran todos, se pone que es un día antes de la Super Bowl, ¿ya? Que tenías que estar, no, no, que tenías que estar 5 horas antes los que participaron, o sea, ejemplo. Tú tienes que estar de por sí. Eso también, hijo de puesta. No, tú tienes que estar de por sí 5 horas antes para entrar, pero se iban a hacer 5 horas antes para los que ganaron. Entonces, cuando entran, estaba ya público, estaban meseros, estaban los del canguila y toda la hueá, hot dogs, hot dogs, hot dogs, vengan los hot dogs, ¿ya? Y todos eran policías, loco. Entonces, ya cuando entran, en lo que están, cierran las puestas, y ahora sí, hijo de puta, ¿cuál precio? ¡Toma, toma el precio! ¡No, no, no! Los negros de acá, ¿sabes qué? ¡Toma, toma, toma, toma! Ya, y justo los Simpsons parodian ese momento. Claro, ese del barco. El del barco, ese del barco, que dice, vengo por mi bote con un bote azul. Pero sigue la puerta, ¿eh? Entonces, esa es. Pero es un operativo, hijo de puta, ese es... Pero es buena, es buena estrategia, son, loco. ¿Qué estrategia? Costa, porque esto salió bueno. ¿Qué estrategia? Toma cinco. ¡Es su volumen cinco! ¡Su volumen cinco! ¿Qué estrategia tú harías para capturar al amor de tu vida? Alguien. Pero siendo policía, tú. O sea, ¿para qué? O sea, capturar para... Es un narcotraficante. O sea, no necesariamente policía. Tienes todos los recursos necesarios para poder capturar a alguien, pero lo tienes que hacer de manera estratégica. Entonces, que pides bastante. Operativo. No, pues y boom, 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 los balazos. ¿Aquí puedo llevar un... No, no es creativo, creativo no es creativo. Bombardeo, bombardeo. No, no, creativo. Creativo, dice. A ver, a ver, a ver, no te entendí muy bien. O sea, verás, vos te dicen que tienes que capturar a... Ejemplo, Carlitos Mesa, tienes que capturarle. Ya, es un preso. Ya, reconocemos que... Tienes que atraparle, y tienes todos los recursos, plata, gente, todo lo que tú necesitas para atrapar a alguien de una manera creativa, como lo del oso, como lo otro. Me hago mi amigo, le hago... Tengo una entrevista, un podcast. Eres delincuente, pues. No va a aceptar, no va a aceptar si es de un podcast. Una entrevista, no, yo creo que un podcast no. Lo tenía que decirle a su amigo, o sea, conociéndonos, amigos, todo. ¿Cómo te haces amigo de una persona... Es que, por ejemplo, conoces dónde está, conoces... Una investigación siempre se hace, entonces ya me voy, me hago amigo de él. Sí, es ahí. Y me hago como pan. Poco a poco lo voy conociendo, pero yo sé que soy policía. Yo tendría de dos, loco. La de Dele y todos estos manes van a ferias, loco. Ya, tengo la de ferias, ferias. Esas o la de... Esa o la del motel, loco. Cualquier de los dos, o sea... ¿Vas con el motel? Y en pleno amos. Antes que te metas. No, entonces, no, pues ya después. O algún burdel. O sea, puedes hacer antes que te metas. Ah, algún burdel, loco. O sea, imagínate con trato... Pero no crees que vayan armados o algo de esos manes. Pues es que tengo que... O sea, de que hay bala, puede haber bala. Pero lo que es que... Claro, imagínate que le baile todo y... Una mujer. Claro. Hola. También cuando está haciendo el amor, por ejemplo, va al burdel y se va a pegar su... Por eso. Pero con la que va a hacer... O sea, la policía. Claro. Y le ponga algún... Tranquilizante, algún que le duerma. O sea, un jueguito, un jueguito sexual. No, claro, le diga como que, oye, papi, pues... Tengo una fantasía. ¡Pas el clavo aquí! Es con masaje, le comienza a dar masaje con esto, así. Ay, dice... No, así no me gusta, mi amor. No, me duele, me duele. No, así no, así no. Yo pongo las esposas, pues, loco. O la de la casita del terror, imagínate. Sabe bienvenido, dice que, por favor, pasa a la feria con su hija, yo qué sé. Y van a... Así que giran... Y ahí la otra, los policías... Y vas, pero... Chucha, es que tengo para crear eso. Debes ser, hija de puta. O sea, la del oso me parecía. Eso es buena, porque... No te crees, pues, piensas que es el novio o la pareja. Es que, por ejemplo... Ya ves que, digamos, si a vos te llegan... Y si te pones a pasar la del oso, me vas a dudar mucho. Si ahorita estamos, ¿no? Aquí. Y suena. Que la patrona le trajo unas flores al Diego Moya. ¿Vos sales o no sales? No, porque no tengo... ¿Quién me manda? ¿Quién me manda? ¿Quién me manda? Yo ahorita tampoco tengo quien me manda, pero no saldrías. Sí, sí saldría. Con curiosidad sí saldría, sí, sí. Pero tendría miedo por ver quién me manda. Es como 25 de marzo del 2019. Oye, pues, viste... Hablando de esto del 14 de febrero, viste que... Un man le lleva serenata a una man... Y la man está en una piscina. Y entran toditos los... Y se cae el mariachi en la piscina, loco, y los mandes... Cantando y riendo, se queda ahí. ¡Qué linda está la mañana! ¡Vengo a saludarte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me llevo a su cosa! ¡Mi placer a visitarte! ¡Ja, ja, ja! ¡El día que puede! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! el mérito dejaron de tocarlo riendo, riendo o cantaron todos los del Titanic y en la piscina y el man con el ramo de flores ayudándole al manzalito de la piscina loco, que bestia pero bueno, si dirás, que verga pero buen show, siendo mujer te marca o sea, te marca, te deja ¿te acuerdas cuando el man, el innombrable se cayeron, sí, que cague porque no es tu culpa te recuerda para toda la vida ya, pero justo iba a decir 19 de marzo del 2019 en la perimetral, vía 25 no me acuerdo, me meto la fecha pero vayan a hablar de la noticia era en Guayaquil, igual control por favor, baje del vehículo póngase allá, por favor es a la pared, listo danos un segundo, gracias los policías, con esto si te vas robando el carro chucha y así te vas robando van a darse una vueltita policías disfrazados que cargosos ladrones por eso se supone que es prohibido vender los uniformes a los policías y de repente luego vemos a la Simón a todos los chalecos es que es que no puedes es un uniforme café y el chaleco el chaleco no, pues esa camiseta polo nomás ah, sí, o sea no es tan complejo ¿dónde puedes hacer tú también? el chaleco de la policía ¿sabes un uniforme? por eso dice que siempre que te frenen digas así como que ¿por qué me frenas por favor? e identifiques ay, me identifico hijo de yo abogado soy lanzando las facturas de los moteles yo tengo ¿no está aprobada del delicios del mar? yo tengo un canje un canje ¿usted sabe que es el lugar más caro aquí de Ambato? ¿cuánto va a dar? pero verá que somos cinco ¿cuánto va a dar? afirmativo afirmativo proceda proceda yo como siempre tengo en todos mis bolsillos tengo tengo un papel higiénico pero ya o sea ya eso de las dos de la mañana ya todos están usados de hecho bolita ¿y dónde estás en el bolsillo? dos, tres un moco para cada uno no sé cómo me sacaron la puta era bien sacado ¿no? le lanzaste y te fuiste claro, o sea yo no sigo ahí está el viernes que salimos estábamos tres de la mañana ahí un pana viene a servir un traguito coges vos la boteza a la verga y si bota me estaba llena ¿y botella de qué? de Antioquia es que estabas harto es que Antioquia había doce también ¿dónde quieres? a las tres de la mañana ya en ¿qué te pasa? ¿y luego pagamos? todos sacan la puta ¿yo? a todos el Jampi también quería sacarse la puta ¿el Jampi? el Jampi estaría con nosotros ¿y vos no tomarías? no, no pero ah pero ok ok contexto contexto fue así nos encontramos con el Carlitos en fiestas no mate ya está aplastando volumen 6 6 6 esto no es nada de profesional para un canal como el que tenemos siento que ya pero ya con 48 estamos alguna vez ya hemos dado 137 mil en TikTok y 48 mil en YouTube ya se come verga ¿te acuerdas cuando comenzó a subir TikTok como Lombo? subíamos todos muchísimos números y me puta eso era porque estabas emputado y estaban enojados los dos y no se hablamos y soy mandaba al canal a Chad al Lombo por favor desnición al Nicolás que esté subiendo al Nicolás por Dios claro no y yo hay que tratarle mal loco este es criado malo es que este es como hijo de papi de mami a este le gusta es como has visto cuando las guambras no sabe es que es nuevo es como esta mala de Disney como es esta la que está con este con el ladrón el moreno me ha parecido Falcón la de Aladín la novedad Aladín Jasmín Jasmín esposa o sea hija de un rey loco lo tiene todo educación guapa plata cinturita lo tiene todo puede estar con quien quiera Jafash tiene un león de mascota a la verga se va con el ladrón de la esquina porque Aladín puede ser muy príncipe el ladrón de la esquina tiene fombra voladora tal cual el es tal cual el es puta la novia del es mi princesa de plaza cargando cemento puta tal cual pero es un complejo has visto el marihuanero porque así les gusta creo porque es lo que no has tenido que estás tratando de decir es lo prohibido y y que era que por qué tenía que ver esto de interlitz vaya de que caritos mesa te es loco comienza a subir caritos mesa videos te acuerdas a mí también me decía y que agradezca que nunca le putea loco nunca nunca tuve esa conversación ya le hace falta ya hace falta ya no le hablaba ya no le hablaba bueno chucha veo que comenzamos a subir le veo motivado y le doy un bono adivina de cuánto hija te dio bono le descontaste el balcón no aún no descontaste que le estás pidiendo plata cierto yo que te pido 50 dólares de bono loco por cien videos de tinta no no pues o sea 50 dólares de bono porque es un bono porque ganas sueldo ten y que le dijo gracias oye ñaño ve muchas gracias dejó de trabajar dejó de trabajar dejó de trabajar dejó de trabajar se relaja la gente pues 50 se relaja caritos este es conformista este es conformista es conformista masoquista todo lo es tecniquista tecniquista todo mija te juro que basura y bueno entonces no no pero bueno Diosito siempre nos trae la humildad en fin nos vimos en carnaval estábamos todos acá le encontré al Carlos Mesa y es que como ves estaba con las primas que le estaba con las primas que ha sido amiga dice que le llamo regresa toma 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 ve estaba tomando con un gay le besaste no le estaba dando trago así como digo pero seguro tú no eres pero mentira pero estás seguro pero por qué yo tampoco era la parte esa de que se abrazan de que se abrazan de que se abrazan ya sabemos que supuestamente yo me veo muy gay en cierto aspecto pero no me besé no confirma igual no tengo pronto no 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 me besé pero en lo que estábamos en eso un día de estos un martes asomo bueno para que es gay así y ya pero no 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 me dice que más comenzamos a saludar bla 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 me dice voy a comprar una botellita y jaja comenzamos a comenzar dice que ha peleado con el novio que no sé qué eso que está contando no sé por qué estamos hablando no sé por qué sale el tema yo digo no yo no soy gay ay yo digo no no soy ¿qué vas a hacer? no soy y dice ¿sírio? mira es mi micrófono chucha y ya de ahí eso tómame ah sí un pana tuyo de la que le odio hijo de puta llego me voy con los manos con este man así dice que quería pelear así te dice lo que no mamá 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 ¿qué te hace? ahí sigo al lado de ver chico no sé todas las ofensas le doy una ofensa ahorita feo feo ¿cuáles son las peores? se sacó la lengua ya no sé o sea hijo de puta yo peor vos sabes que soy una persona muy amistosa de hola ñaño así le veo al man y ya le vemos hola amigo ¿cómo estás? digo oye yo te conozco digo yo no conozco a vergas así dijo así te dijo eso claro ese medio flaco un verga o sea esa es la palabra porque la verdad ese flaco es chico no porque pero verás mando ya de eso no me importa ni físico ni nada de eso pero innecesario loco yo hasta me quedo foco no digo sí pero no le cachaba de dónde no le cachaba que de vos nena y me quedo así y digo no mijo te estás equivocando te estás equivocando ya estaba borracho si estábamos nosotros también afuera en espíritu yo digo tengo dos opciones pelearme con alguien que para mí no vale absolutamente la pena desgastarme es decir aló ya le llamo vengan a verme porque hay alguien que está medio loquito creo que me va a sacar la puta yo también he tomado por eso es lo que digo que me emputa porque de las cosas o sea hijo de puta que agranda dote ¿qué? el del vital no 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 él es del puto no 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 o sea es que tampoco no es de ser del puto es educación loco me pareció fatal ahí me fui toma 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 A B C toma C que ya no me acuerdo porque me acuerdo por tomar terminamos con el casalito de mesa que dice asome 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 en la calle en un parque loco que antes con una ex mía a las 10 10 de la mañana y con una ex tuya encima de aquí cruzeta ustedes dicen que no cuento como ex para mi 50 la que era promotora no creo que es de ex verdad no creo estamos ahí llega un man se acuerdan que llegaron un carro de unos manes y del puto creo que me vieron una foto ¿no? sí una chiquita una chiquita el chiquito está muy loca pégate más una chiquita para las células una panorámica la chiquita la madre apaga apaga ya mismo a decir verga no pero antes de decir verga siempre cacharásle al carlos porque siempre estoy viendo la puta hace como que trata de arreglar pero no hay solución ya el verga ya es cuando eso es lo que te ha pasado 10 minutos es que no sabes como decir verga ¿qué hago? verga me da miedo no y ahí el jumpy se estaba peleando unos panas ¿peleó? claro estaba a punto a punto porque el man ha sido pano de una iglesia igual ha dicho que va a desvegas y ahí el man era el que me trajo una botella pero estaba idiota ah ya pero borrachos no me acuerdo claro todos borrachos pero no me acuerdo bien pero era como que yo le digo oye ayúdame un poquito porque yo estaba hablando con la suzodicha y yo felicitando ya tiene novio felicitando no te dolió que se iba a Cuenca a ver al novio pues entonces yo le decía que oye chuta felicidades que lindo te veo feliz eso ya me puedes dar un traguito compra por eso has votado bueno ya sabes que ya no me compraste a ti coño y ahí luego y luego como oye ¿qué quieres? ¿cómo que no quieres? la verga ¿y qué dijeron? y de ahí era esta mal la chica la amiga de la suzodicha le dijo pero no le conocerás es de humilde chucha pero de humilde no tiene nada por eso digo es de humilde es de humilde he de haber pensado que estaba vacía no me acuerdo sabes así no me acuerdo he de haber pensado la verdad yo no tomo agua ¿qué es? ¿tapas veces? ¿tapas? no me acuerdo después le roban el cerebro al carro del Pablito Valencia le roban el cerebro de ahí ya íbamos bajando no me acuerdo como cogiendo piedras quieren sacar la puta de uno ¿tú lo hacías? todo una locura yo peleé pero no quería yo me decía que iba a pelear me sacaba la puta con tu pana ese rato que me ofende pero no yo donde estaba ¿qué vas a decir? me saco la puta con vos ahorita y luego amanezco en un día y luego cuatro de la mañana así mija sentados moviendo las patitas tomando una corona con un limón yo me sentía en la play con una brisa yo sentía que me llegaba el agua del mar eso era Vicky y mi perita que me estaban abriendo los tres veo descalzo así cuatro de la mañana y en mi casa los dos ahí chupando en mi terraza como que fuera casa mía llegado en el piso durmiendo estaba rimado en la en el asadero con la música así un privilegio pues en un asadero claro mi mamá abajo pues chucha ay no sé si pues la música y más que nada yo pensé y dije estamos adentro como cuando no alcanzas a tener los hoteles para la playa con vista al mar y te vas más atracitos que o sea sientes la brisa sientes todo pero sabes que te el mal pero está montada escuchaba hola yo decía ya de aparecer para irnos a la playa un cevichito no sé por qué creo que mi ñaño ya vino y Nico ya entra no sé qué ya adentro descalzo ya si le he dicho a Carlos verás Carlos de la mañana te largas y nos veas nos saca la puta confirmado así pero es que estabas en el carro tú cómo fuiste cómo te fuiste taxi taxi no no pero no dijiste que fuiste a dejar a tus primas es que se dejó regresó ya ya fue a Vélez de nuevo ahí se ha gastado el bono ahí fue el bono ahí fue el bono es que te da bono para gastar con él mismo volumen siete 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 el mala junta la mala junta somos mala junta lo que no ves de esa vez chucha en peli leo qué quisiste quién de aquí será mala junta contándole digamos que te viene mala junta ajá o sea si usted se agarra la buena mollita buena junta el que se agarre bueno no sé porque yo si me echo mierda con vos él no pero me cuida lo mamás hizo pedazos ah cierto cuando se sale del carro ahí está pero recucha mala junta claro ahí hasta vomita o sea ahí sí se ha juntado ahí sí se ha juntado pero te fuiste ¿por qué te chumaste? este agarra la botella chuma duerme va al carro y se larga es que no sabía dónde estaba lo sé que me va a dejar fue puta peor es que guaguas buscaban los dedos míos puedo decirme eso te dijimos te dijimos si te dejo la puerta abierta puedes robar el carro te dejo la puerta abierta y te esperarás aquí ya regresamos y te dejo la puerta abierta loco para que incluso ya regresamos la puerta abierta solo la puerta abierta está gracias a dios no dejamos con las llaves yo estaba asustado dije ahora dónde estoy no sabía dónde estamos caminando dice que se ha ido a la casa solo es así cogiendo la taxa ¿qué? ¿también cogerías? no pues dije acá ya me dejó en mi casa ¿cuál será la mala junta de aquí? no sé los que se agarran y hable con el Carlos hable con cada uno de ustedes es mala junta sí yo creo que porque si está en el Tadeo contigo está chumándole contigo no sé conmigo no está chumando ya tanto con el Falcón y con el Lespi también la junta es el colorado del Falcón el colorado ¿con vos también? sí con el Lespi también y el mío mala junta el Carlos Mesa es que yo te dije sí yo creo que el Tadeo este man y yo sí los tres siempre sí ay hijo de puta puede acabarse el mundo pero hasta hay heridos también es que muchas cosas hemos pasado solo los tres bueno vos te has ido a fiestas bueno nos hemos quedado los tres hijo puta puede pasar lo que puede pasar pero hijo de madre nos agarramos los tres toma y toma y toma es que aguantan claro que aguantan bien ustedes dele mi amigo el Carlos pero el Carlos y el Carlos no toma mucho es que como no le toma mucho porque te rayo toma mucho te estás diciendo por eso yo tomo con otra gente pues ya que se puede decir lo que están quejando se ha tomado con otra gente para rayarse con un pobre taxista bueno tema 14 de febrero 14 de febrero ahora es la pregunta que hiciste en el anterior en el volumen 3 volumen 2 ya no me acuerdo que pregunta 14 de febrero como quieres que te reciban alguna verga así con flores pero eso era para la para la noticia regalos del amor es bueno dar un amor 14 pero que hiciste que hiciste trabajar no harías el amor pero en la noche yo igual trabajando ya salí a las 6 en que estás trabajando speed internet pero ya haciendo prácticas pero te pagan un bombón un bombón mucho pero te dieron pero si trabajas bien te puedes quedar ahí oye hay chicas ahí claro pero sin comentarios ah después cuando ya acabe de trabajar y cuento todo hay unas historias pero hijo de puta pero el exclusivo cuenta mejor pues pero este no es exclusivo pero es que hiciste que chande que no 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 sé ya pues cuenta pero que censure el nombre nomás no 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 creo no sé no van a ni a grabar va a estar censurando hijo de puta pobre pasé trabajando y luego a las 7 llegué a mi casita no hay ninguna nena que te guiñe no fue nada yo llegué a la casa ahora si llego cansado a la casa que es de 8 y media a 1 y media luego de 3 a 6 chuta ¿sabes a qué hora me levanto yo 6 de la mañana 6 y media y ya estoy cogiendo el bus en bus no vas en carro no no tengo yo ya si voy en carro yo no sabía que tengo carro la pura internet nomás hijo de puta me estoy levantando ¿y nada más hiciste? dieta de la vaca nada ¿cómo? dieta de la vaca nada baja y agua nada nada yo estoy allado a mi casa me acuesto un rato y ya me quedo dormido es que ya la vida de la o sea yo siento que me va a dar por ejemplo esta vez este chucheki tan fuerte que yo que me dio intoxicación por trabajo creo que es por este nivel de vida digamos ayer 8 de la mañana así voy pero 8 de la mañana trabajo hago full me voy a ir a bamba preparo un caso voy allá regreso juego fútbol y después quiero salir en avanzos claro es difícil yo creo que va a entender la situación de los demás no pero gente que esté viendo esto por eso estudian carreras en las cuales no tengan que sacarse la puta ocupen más de esto y ya ¿y cuáles carreras nos pueden sacarse la puta? derecho derecho no te sacas tanto la puta no cobras por lo que haces sino por lo que sabes ya ya ¿me levanto yo 9 de la mañana? frase de viejo mañoso hijo de puta es que por ejemplo es que ¿qué es más sacado la puta? dejarnos de huevas cargar chucha yo que sé cargar un cemento cargar costales que obviamente es un trabajo recontra honrado porque es más sacado la puta estoy diciendo no quiero que me confunda fuerte eso o hacer 3, 4, 5 inscritos para mí el físico es mucho más sacado la puta aquí te desgastas mental cuando llegas descansado pero hay mucho calor ese ya pero ponte vos te estás sacando la puta ¿a qué te dedicas ahorita? es que eres trabajador pero eres empleado a cargar pero ahorita obviamente estás estudiando pero es para eso yo siempre fui a un trabajo de oficina que te busque más por ejemplo si estudias ingeniería mecánica es un trabajo que te va a tocar sacarte la puta no es menos ni es más pero yo te digo yo prefiero no sacarme tanto la puta o sea vos eres más de trabajo de oficina sí de tesnito de aire acondicionado no me gusta mucho pero tu trabajo hay gente ajá pero tu trabajo es de eso sí yo sé pero tu carrera es de eso tu carrera tu trabajo social también puedes hacer como trabajo en en campo en campo no campo en el 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 campo en hacer visitas en casa ustedes trabajan sociales de su propio y trabajan sociales se necesita para todo igual en la casa y todas las trabajan sociales son guapas todas las que conocen las empresas qué bestia yo creo que eres yo creo que es y ahí va justo el tema ¿te gustan las trabajadoras sociales? sí 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 conozco creo que algunas verga de respuesta yo le estaba contando antes que vengas esto me pasó cuando estaba viniendo es como la otra vez de ese de la chamba que me robaron que me quitaron y me volvió bueno estabas aquí no estabas estabas de Estados Unidos conté en ese podcast pues así mismo pasó una historia y me contó una chica no voy a decir el nombre porque para no digas eso te asurarás garita te asurarás para cuidar pero es que no le dije que no voy a decir su nombre pues cuidarás para cuidar su integridad pero vos lo dijiste le dije a ustedes pues no yo me inventé un nombre así se llama mi prima si es de Río si hay que cuidar la integridad les agradezco mucho ayer que estuve en mi mamá loco cantidad de fotos cantidad de gente nos quiere mucho allá así que gente de Bamba les amamos les creamos mucho si es de allá si frío Bamba censurarás los queridos entonces vean me cuenta que o sea ella tenía un novio pausa ponle no vaya a ser volumen 8 8, 8, 8 international ya continuando entonces me cuenta que tenía el novio que se ha peleado pero antes de eso tenía un chico que siempre le escribía durante 7 años estaba escribiendo como para intentar algo le escribía le escribía y no le paraba bola no le paraba bola entonces después de esos 7 años como se peleó con el novio ya le hace caso al chico que siempre le escribía entonces ya sale todo con este chico se van salen a comer se van se van se pasó el 14 se van al ¿cómo es? al motel ya están en sus en sus actos en actos sexual en todas esas cosas no, no, no no, no estaba si no le calentar porque el pobre muchacho no se le para loco así hoy entonces después de 7 años esperando al muchacho no se le para hijo de puta trabajarle 7 años para que trabajarle sin y le respondía dice pero en ese momento claro 7 años para es como el mollito esperando ahorita 24 años y en el rato nada y así hoy ¿acaso se tiene que debutar con gol? pero ¿y qué? pero eso te digo o sea ¿acaso? pero ya la tienes para meter sin arquero pues hermano pero te digo hasta de ayudar también la chica te estaba esperando 7 años para debutar a ver pero Messi en su primer partido lo sacaron expulsado y luego fue Messi eso fue en la selección pero la selección pero igual pues además no el primer partido hizo gol claro 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 la chica ¿qué piensa? ¿qué pene? yo le dije oye pero ahora que la ayudes pues no falta cariño ¿qué es esto? es que es que ¿qué es eso? ¿qué es eso? se me paró ya no dijo que no estaba esperando bien dijo en serio y de ahí ya nunca más terminaron y eso solo se puso se cambió y así déjeme a casa dejo y nunca más que te haga eso o sea es que a un hombre muchas veces le falla no puede pasar sí a vos si a vos yo si para eso ¿qué paso? ¿qué no puedo hacer? hasta de que se mete un cuarto y se cae en espada pero hasta de dos si no vale preguntar si le pones una burra a ese si le para a mí no se me para a mí no se me para te acuerdas por eso creo que se dañó lo que le prestamos si te acuerdas con una vez yendo en el carro hasta de ese frena lo que son ¿qué pasa? a mí sí me encanta el sexo de la nada si siempre dices es que yo soy bien caliente yo ya después de una semana yo ya ya y así no me hallo a mí sí me para nomás dijo cualquier cosa yo a veces estoy en el biciclose ya me siento y ya estoy así ese sí deja cualquier cosa por estar claro pregunta ¿qué ustedes han dejado de hacer por ir a hacer el amor? grabar deja de grabar mamá es que era el sexo de mi vida el sexo de su vida dijo no ¿qué he dejado de hacer para ir a hacer el amor? ¿tú saldrías de trabajar? sí obvio si es el sexo de mi vida obvio claro pero estoy con full ganas claro pero si tienes un trabajo que tienes que hacer y presentar ese día ¿y qué excusa pones? ¿qué dices? ¿por qué es una empresa? ¿medio día ayer? no pues te acercas al trabajo social papi te compras un certificado médico no dos horitas tres horitas no ya estás en el trabajo hora de almuerzo de una claro vea por favor ahorita pasa esto con la mamá me calló en el almuerzo claro vea ahorita me acaban de llamar que mi mamá está en el hospital yo casi me jalo el semestre por una vez salirme de clases pero por ejemplo yo sí a ver sí sí lo que sea lo que sea se deja por eso ¿qué has dejado o qué dejarías de hacer? te dice Nicolás ahorita 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 no pues digo ¿cuánto ya vamos? ¿cuánto? ¿cuánto va? 38 pues puta ya está de más alentro 38 no pues ahí digo como que hayan me unes con el otro por aquí por allá sale uno la mamá ya está allá le pones los espacios en blanco ahí humildemente yo siento que es de entender o sea de por ejemplo si lo que como Carlitos o sea si ahorita oye mi hijo vea Colin termine el podcast vea ¿saben qué deben recoger los equipos? ya me tengo que ir porque tal o sea es de entender ¿por qué? porque voy a hacer el amor con la misma es de entender eso que he dejado he dejado relaciones muchas personas he dejado relaciones he dejado mis o sea estabas con alguien y te llamó alguien pero aquí sí va la veridad pero he terminado o sea ya no quiero estar contigo aquí sí va la veridad con esa persona mollita ¿qué dejarías de hacer vos? dejarías la tesis no la tesis no el stream por ir a perder tu virginidad sí dejar en el stream ¿qué dice? pero no es que aquí está algo complejo estás en la fe estás en clases en clases no te pases yo creo que yo creo que por eso no viene el mollita loco volumen nueve nueve pues puta ni los ponis llegaron a tanto mamá estoy chufando ¿qué dejarías? pero a ver es que ¿qué actividad estarías haciendo? estás haciendo estás esperando tres horas para que te revise la tesis y sí puedes tener otro día pero estás ya estrés esperando la tesis ya te toca tu turno y te toca sí, sí, deja ¡cállame, tirón! porque si es que la tesis tengo otra oportunidad para presentar yo de un examen no me sueldría yo tampoco el examen no el examen no porque si ya peor si es de ser bachiller no, no, no pero ajá o sea es algo que sea fuerte pero que también se pueda yo creo que se deja todo loco está dependiendo dependiendo estaba haciendo fila para el examen a la licencia eso sí deja porque estaba larguísimo y lo tuyo más largo y a la licencia ¿dejarías una cena familiar? sí o sea de toda la cena pero así del 24 el 24 hijo y más coge cenas rápido con familia que le quieres mucho y que indio comido indio ir a hacer el amor me matan la mamada espectacular de tu vida la mamada todo pues mija la mamada dijiste la mamada la mamada la mamada la mamada va a ser la mamada más espectacular de la vida hijo de puta por ejemplo con mi familia no es que ahí sí me matan es que dejo mamada ya vengo acá pero y si come rápido hasta las mamas voy a una amiga no es que si eres navidad tienes que estar con la familia y todo todos ahoritas vuelves me voy a cenar si tendría que inventarme unas cosas voy a ver a Nicolás voy a verla acá esa verga de excusa voy a ver a Nicolás es que es lo que porque yo mi papá yo soy de pues chico a ver papi chanizaz yo estoy con esta magia o sea ve no voy a llegar así escucha mi hijo dale ve de lo que ahorita estoy súper gastado de tomar unos 10 dolaritos incluso ya ya pero una ya mi no es que me va a pasar temprano cuando yo hace full tiempo estuve si ya me valé cuando me fui a Estados Unidos yo le fui a ver a una chica pues y le digo papi esta man está como que a una hora y media préstame el carro dale pero tienes internet y no tenía pero aprendiste de descargarte los mapas y como que voy lo pa 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 estoy yendo cuando estoy yendo ha habido ha habido faltaba gasolina llegué excuse me 25 gas for machine 3 free gasolina para la bueno ah si no me va a gastar el inglés no tengo contado y tiene chile y cuando estoy yendo ah me coge el internet de la gasolina y me llama mi papá Nicolás puta verás que no te pases por los por los peajes allá porque allá obviamente no te tienes como aquí a pagar yo me había pasado dos o sea ya vi dos de esos peajes si tú tienes la huevada esa te vale como 25 dólares cada una no cuesta mucho 9 dólares así cuesta o sea depende depende o sea pero para evitarte toda la cual es la vía la vía rápida pero en la que yo fui porque era por el campo era como no no pero chucha es que ahí es impresionante hijo de puta es como 6 carriles 2 de tráfico normal y 2 de rápido y esa hueá es vacío y los otros dos la otra vía de contrario pues impresionante y yo ya pero ya me había pasado dos y me dice porque verás si tú te pasas sin tener eso y dicen paga la multa es de 500 hijo de madre pero yo realmente no vi ni garita ni nada donde pagar el palo más caro de la vida y dije o sea más que nada y dije puta bueno ya la verja me voy y de regreso 2000 sería entonces yo llego y ya llego le encuentro a la van todo y digo y ahí le digo véi préstame datos y no se te paran véi papi préstame datos seguro es de aquí y si ya reviso no 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 ha habido ahí fresco me regreso y yo cuando vengo todo acá le digo a mi papi te le explico hola mija le fuiste a ver le fui a ver y le traje a la casa y obviamente con mi papi viven en estos donde viven 6 personas tenía un cuarto mi papi y nosotros dormíamos en la sala ya entonces mi papi ya es cuarto entonces en eso que le ve todo mi hija que veste mi hijita le va bien y en eso estamos conversando estamos conversando en la sala pero obviamente es espacio común o sea vienen trabajadores sale gente porque vive con 8 personas dice papi y me dice nico pero si quieres suban al cuarto pues y conversen allá para que no les muestran ya mira tu papá en la conversa hijo ten un combo de estos de mcdonald's todo para que coman eso thank you thank you oye papi yo no sabía como decirlo no andate no me hace teniendo las contas andate y me dice mi hijito para que no se me corto y no te preocupes le explique y entendió pero pues también mamá que chucha le voy a hacer entender mamita salga hace un ratito para ir tres dientes menos antes de acabar entonces es lo que vos dices de las cenas que chucha como haces que lo haces pues esta vez hace un tiempo si le dije a mi papi como ve papi porque mi mamá me llamó hola tu hijo hijo de puta sale aquel carro que le pasa y dice que mi papi ve Nicolás que verga y ahora que se que digo papi con la chica y desnuda digo mira no mira con quien estoy o sea es una man que me parece muy guapo ya ya bueno bueno que ya ya entonces es que me de un trabajo ya entonces así loco eso te digo entonces que dejarías eso el otro tema era carnaval no no hablamos ni verga de 14 no no 14 de febrero que regalo se dan rápido un regalo que darías el 14 de febrero y uno que quieras que te reciba flores que te reciba recibir recibir yo diera flores caramelos chocolate chocolate ¿quién da caramelos el 14 pobre pues y las manitas y las manitas chicle chupetes caramelos chicle chupetes caramelos chicle lo que tengo yo le diera lo que tengo en mi canastito no me digan un restaurante este creo que anda vendiendo eso en Río Bámalo afuera de la universidad voy a no se le paga el sueldo y ya toca darle ya bueno lencería regalarías pero para que utilices ese día el lesbio sabe lo que había pasado a mi regalaría pero cuando ya fue sin novia novia también regalando cualquiera no te conté no me acuerdo así creo que me contaste no he contado con regalar lencería no 10 siga bailando con los diamantes me he contado con regalar lencería y luego vi un pack mandaste pack una man que era una pelada mía luego salió con un pana mío allá yo le traje una maleta de ropa cabrón y entre eso fulén sería que ella quería todo pero una también que era pareja para mí y entre esas había una que me fascinaba la que dice Victoria's Secret en brillitos ¿cachás? ya puta que me encantaba loco y nunca se puso esa es la que sale por acá nunca se puso y un día no sé por qué me cuenta un pana del grupo oye ven y sabes que o sea ha estado que se quede con el man digo ni verga no digas si ha estado con el man digo pero creo que anda vacilando vacilando si ve lo que le envía dice o sea se han tomado una foto y el man como que ya en el momento en el motel no sé era una foto así media instagramable como el rabo de la man y la cadera de mi pana así así Victoria's Secret mi lencería hija de la puta hasta ahora me duele loco de entrada porque todos no sabes que ya las tangas todas en promoción no 3x10 así esa me costó como 35 28 te quedaste con las ganas y como obviamente si compras tocaba comprar con todo me salió como en 60 las dos cosas 50 y el man y el man ha de haber dicho no 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 te quites de eso así no ya se lloró lo que se tuvo que llorar ay 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 pero es que hacía de haber sido porque era como era como hilito una cosa preciosa loco o sea ya chucha y vi y dije hijo de puta entonces yo creo que el enseriano o sea pero o sea sería como regalar y usar ese mismo día por eso a las cuantas usadas ya compensa el gasto depende del primer depende depende cuántas veces no sé para mí no pero y viceversa igual a mí me han regalado chompas una vez me han regalado una chompa de cuero súper alaja un chaleco verde aeroportado la misma chica sí también y luego un día yo le presto a la otra chica con la que estaba el chaleco que se ponga y suben una foto la típica la de love la de los restaurantes que estamos hablando la de les pones una foto y la me han puesto el chaleco y se me mandó así la de que qué basura eres esa ha sido él me puso ya ni como amigo no eso lo puso en Altadeo pero cachas o sea y viceversa ese talepando publicando me dijo puta mí es lo que subí en Facebook me enviaste a mí me enviaste a mí yo a veces sí me da ganas de decir Altadeo llave verga ya déjame hacer esas cosas chucha ridículo mensajes medios escucha esto mi momento humilde fue cuando ayudé a personas que hablan mal de mí y lo peor que vos lo más le has dado me asombra escucha es que ya tres horas publicadas nadie le da me asombra escucha y lo peor es que a veces bueno esa es menos entendible a veces pone cosas como que el amor el amor sellado 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 los libros del colegio que nunca habría y vendía y cuando nos daban el diario de San Alfonso venía el decálogo del alfonsino tres líneas y eso te leías la metamorfosis de Kafka a veces a veces dejar ir es entender que a veces dejar ir también es amar Gabriel García Márquez ahí si le puse porque yo si le he leído dos de Gabriel García Márquez hay una que puso hay una que puso en la relación yo siempre callaba pero eso me enseñó que cuando escuchaba me enseñó a hacer a saber cómo eras en verdad alguna verga así pero esa es la verdad ya tengo ahí abajo peor que habla de colegio de 16 años Pablo Coelho dijo hijo de puta ¿cuál te has leído? no una vez pone y verás que si es que si es que que me puto pone igual otro que me leí pone a veces los monstruos no están debajo de la cama sino enfrente de uno mismo este ¿cuál? Stephen Hawking no no Stephen Hawking Daniel Doberto a veces una bag es como como la política vale el que hace estas novelas de terror todo eso y me parece imagínate me escribió historias de terror y es uno de los mejores escritores creo que el mejor de ciencia ficción y de historias de terror claro el monstruo no está abajo o sea tiene mucho sentido hijo de puta ahora no ha publicado nada anda es que todavía uno no cancha mucho de eso por ejemplo una frase así bien hijo de puta y abajo pone Shakespeare y no cancha y no cancha y publica claro o sea yo tengo un día un día hay que poner eso o no o ya cuando se va por la verga ya al menos hay poderes escritores poetanón la que te sale seguir en Instagram puta madre y la otra la otra es igual te mandamos un abrazo a veces en mi cuarto estando solo quisiera maturarme el pollo quisiera acabar con todo pero obviamente en unas palabras más bonitas yo más llorando a veces la gente me ve reír me ve llorar no sabe qué es para confundir el ganado una una sí y yo también sube un video de un streamer que está llorando porque llegó a los 100 mil seguidores yo le había visto es un borico que llegó a los 100 mil seguidores y lloró y ponen la mano llorando y una frase que dice esos momentos en donde solo quieres acabarlo todo te limpias las lágrimas y continúas porque él fue como que lloro gracias vamos a la stream pero nada que bien loco o sea y es lo que yo te he dicho mi miedo de ir a comer solo es ese loco joder puto un día voy a ir a comer solo me van a tomar una foto y va a salir ahí no sé a veces la mejor compañía es uno mismo a veces la mejor compañía es uno mismo y comir y ahí es donde va del amor justo el cantor ridiculeces para terminar ridiculeces que han hecho que han dicho y que ni sé qué del amor ejemplo el suco este y oye me puedes traer papito o quieren hacer una breve me voy a gustar solo me quiero sonar los mocos volumen 11 ridiculeces que se han hecho por el amor volumen 11 11 y leve leve suena y a subir fotos hacer eso llamar a los ex bueno ya es típico es típico y está bien tampoco es tan bueno me repites la pregunta por favor ridiculeces que se han hecho por el amor porque el amor también es ridículo ah no solo el 14 ser cursico de puta esas frases hablar como hablar como bebé pero a mi si me gusta pero con la perra de la pene un beco no pero por ejemplo no ah es que cuenta vos ya te pasa vos sabes parecer son suaves que dijo si un beco un beco pero por ejemplo no yo como decir las mismas palabras que se entienda pero no sé como que pero no te enojes ya porque todos hablan así es como que como que agudizar la voz no tanto como bebé así pero por ejemplo si me parece súper tierno yo lo hago en general no como si hacías eso yo si hacía eso yo aprendí de un de una relación aprendí me pareció chévere pero ahora lo hago por ejemplo de que una cerveza ya pero con cualquier cosa cualquier cosa por ejemplo ahorita digo unas fideitas o que pero ya y era lo que te decía entonces el punto aquí es que ahora está de moda ponerse las camisetas o sea en vez de que antes no a veces que ya ni hablé King y Queen ahora es un estampado atrás pero con fotos pero mira bralito voy a subir fotos de la chica bralito va a subir pero le vas a subir a la chica ¿dónde subí? no pues ya era en historia era en historia pero les mandé a ustedes o sea para que me cachen y subamos ya si no ya te censuramos porque es que ahora las malditas ya no te dan por ejemplo antes a mí me daban una camiseta con la cara de la mag no pues que tos como voy a poner pero ve ahora como son un collage oye bien y del putas vos te pusieras yo si si esa misma ya pero ves mira pues si viste no mandé a Instagram el grupo ya o sea son fotos bacanas de chocolate pero ves girlfriend y así la fecha o sea ya son más bacanas como la de ya son como de carajo son bacanas entonces ya pero es una manera tóxica de posesión pero es que si tú ves un pana que no conoces o una chica que no conoces y está bonito el estampado la verídica es un reto es una ya ponerte el nombre de la susodicha en la camiseta no es que eso ya depende no vos no has hecho yo si si ok me acuerdo n y b n y b no no n y c n y c y si me dijo mi papá la primera si me dijo mi papá me acuerdo que ella me dijo no te ponen mi nombre atrás me dijo no no ponte en la manguita nomás y gracias a dios luego te acuerdas que fue con el otro arquero del otro equipo pues no ahí le doblaban es lo que me tapaba claro claro pero ponte mandarte eso si me parece muy lindo pero ponte si me hizo feo y le regalé la camiseta de riego a la susodicha a mi última ex a la fifi te acuerdas que nos vamos a hacer la camiseta de los dos de arquero ya con el número que era cuando éramos novios el número de arquero y la tenía y era muy linda y la verdad que era una camiseta muy chiquita como para dar y si se me hacía feo regalar a alguien más entonces fue como que la última vez que nos vimos no me acuerdo no esa la última fue como que dije oye sabes que mira esta camiseta yo te mandé a hacer y la verdad que para mi son eso ten dijo gracias dijo si me va a poner oye tal vez me puedes mandar a hacer una para mi novio dije ya pero tiene empresa de ropa así dolido estás a mí me gusta no me parece a mí me gusta su relación no me parece mala verdad es que yo como te digo pero ese terminó con la hermana de Diego se metió ahora con ella si ha sido de una bien es que te digo no cómo me va a enojar no a mí no me enojar es más recién también a este 14 de febrero también no sé si a usted les pasó y era pues a mi pregunta todas mis ex es la primera vez que todas están con alguien vaciles todos vaciles todos subieron sus fotos sus regalos todos todos no me sentí mal me sentí alegre por el amor mío de Quito el amor de mi vida de Quito también subió subió el rango de flores que decía eres la mejor persona del mundo mi mochuchín dentro de apodo de verga segundo hombre dolido hombre dolido sí porque pues fue lo que nunca pudo ser yo sabía que no funcionaba pero es que es así a mí me di cuenta que me gustan las dañeadas loco porque uno es cholo no le gusta que te hablen así como que ay es que o sea excuse me o sea caldo 31 como que no te tomo ya pero la sopita o sea papacito joder pero decía entonces sí me pasó eso entonces no y parte la flaca igual ya está con su novio ayer en el partido fue con su novio y todo y yo me siento feliz pues porque qué lindo que también es San Feliz o sea yo cacho como que ya no estamos en una edad como ya de o sea ya no somos como muy guam de joder de vacile ya creo que no me tripa los 28 es la edad de hijueputa todos me han dicho eso porque ahí eres lo que vengas si Dios te bendice no eres independiente económicamente y estás en la mejor etapa de tu vida porque eres independiente recuerda que el hombre es como el vino se pone bueno ¿por qué? porque porque socialmente al hombre lo que importa es la plata y si te cuidas te mantienes ya tienes tu carrito tienes tu platita tienes tu depar tienes tu plata pero eres muerto no porque ya los 28 igual ya tienes amigos porque tienes platos ya te van a acercar no pero es que tienes tus amigos tienes tu grupo pero si no es que eres muerto digo eres muerto claro ya trabajas que joda hay ahí pues ya trabajas en una empresa o sea la mejor edad con los compañeros entonces de trabajo pero ya estás en esa edad a mí me he dicho que los 28 es la mejor este es o sea realmente ¿y esta edad qué es? conocer disfrutar salir de chile esta es la de disfrutar siento yo chucha ya los viene chucha voy ya te estás será que habrá una temporada que todo lo que estás acumulando lo saques después de los 28 dice ya tenía estabilidad económica claro veamos que pasa a ver ganía de suerte llegar a los 28 bueno amigos bueno tengo que dejarle porque el muelle te tiene que ir al curso de chef hoy que vas a cocinar paella el mismo chiste que se votó estoy en cocina española estoy cogiendo una española estoy en cocina española ahí sí olé tres platos de la cultura india la de pan árabe ya te han dado la empanada pan árabe pan árabe no le cacha recién se operó la quijada no sé tal vez si le cache pero decía capaón capaón vamos a hablar de los miquitos de Dios porque Mojito tiene que ir a cocinar y nos lo quiera dejar así que bum 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 cabum así que esto ha sido todo por el video y Dios le pague muchísimas gracias por seguirnos por sotapar las fallas técnicas que tenemos gracias Mojito por estar invitados nosotros estamos más enojados por esas fallas y vamos a ir rotando esta vez creo que variando, van a venir amigas, ojalá alguna ex que quiera y algunas cosas porque tal vez la semana no venga, tal vez yo también estoy trabajando por algún momento pues sí, pues no sábado sí, entre semanas después de las seis entonces ahí estamos viendo, estamos en el trabajo estamos llegando con todo esto, pero nos encanta grabar, queremos que siga haciendo diversión, pero vamos a seguir trayendo gente, pues al fin y al cabo, somos ahí humildemente y humildemente no son ellos, son ustedes no pues no se grabó para el premio con nadie se me para, que no se nos para eso, porque no se nos para no se nos para, no se nos para ya, gracias por el premio por el premio así que eso ha sido, así que así que vamos, chao, chao chao, chao, chao ¿Listo? un, dos, tres ¡Buenos días a las noches! ¡Seguro que se ponen familia bonita a ser bienvenidos una vez más! ¡Ay, este es un podcast! ¡Suelta que no acabas así, ok! ¡Dale que tú lees lo aquí, ok! ¡tara, tara, tara! Ya, temas del amor, de uno Noticia, voz de uno Todos de uno Ya, va ¿Listo? Va, listo está Temas del amor Estamos ya en nuestra tercera versión Tampoco Vamos a la cuarta Otra vez quieres de Buenos Días Pero es que el otro es el tallereando, pues imbécil O sea, no sé Nada, nada Estamos, comenzamos de cero